¡Hola amigos! Yo soy la Chef Maracata. Bienvenidos a un episodio más de Sabor en Casa. Hoy vamos a preparar una receta deliciosa. Un pescado de sartén con un churnio de mango y un machacado de plátano verde. Y aquí están los ingredientes. Y aquí ya tenemos los ingredientes. Tenemos un plátano verde que lo estamos cocinando. Aquí lo tenemos en agua solamente con un ajito. Aquí tenemos piña, ajo, pescado blanco de su elección, condimentos de su elección, harina de maíz. Y vamos a comenzar la preparación muy, muy rápida. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar el plátano para hacer como un puré, un machacado, un mofongo, como usted lo quiera llamarlo. Vamos a saborizar con mantequilla, ajo, uno va a quedar riquísimo. Y es un complemento perfecto para el pescado y la salsa de piña. Mientras tanto, entonces aquí vamos a poner a hacer la salsa de piña, que es lo que sumará un poco más, y después el pescado. Entonces, la salsa de piña tenemos una sartén pequeña porque vamos a hacer un poco de salsa nada más. Y a lo cual tenemos una gota de mantequilla, le ponemos una gotica de aceite de oliva. Le vamos a poner aquí la piña. Esa es piña fresca, troceada. La vamos a dejar que se vaya haciendo, que se vaya a caramelizando. A esto le vamos a poner un poquitico de ajo. Acuérdense que es una salsa. A lo que queremos ir saborizando, le vamos a poner un poquito de paprika, un poquito de sal, pimienta, un poquitico de comino. Y vamos a dejar que vaya haciéndose su magia. Al final le vamos a poner un toque de azúcar moreno. Mientras tanto, vamos a hacer el empanizado, un empanizado muy liviano para el pescado. Entonces, el cual tenemos es harina blanca de maíz con la que hacen las arepas. Sí señor, ¿por qué? Porque esto le va a dar un crunch, le va a dar un tostadito, le va a dar un crujiente muy, muy rico al pescado. Esta harina la vamos a saborizar. Le vamos a poner un poco de paprika, un poco de pimienta, sal, orégano y de todo un poco. Porque ahí vamos a poner el pescado. En una sartén, mientras que se va haciendo el chutney, vamos a echar un poco de aceite de oliva. Vamos a coger el pescado, el filete de pescado puede ser cualquier clase de pescado. A ver, revolvemos esto. Hay que saborizar la harina un poco para que no quede insipio el pescado. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí. Vamos a presionar y le vamos a echar por encima todo, toda esta harina. Para que se vaya empanizando y cree como una capita crujiente. Eso es lo que queremos. Mientras que el pescado se cocina, vamos a hacer el puré de yu, de plátano verde. Con el que vamos a acompañar el pescado. Que esté bien, bien caliente. Esto lo vamos a hacer también a fuego muy lento. Y vamos a poner pescado acá. Que se vaya haciendo el pescado. Mientras tanto, vamos a revisar entonces si ya está el plátano suave. Esto es lo que queremos, que el plátano esté suave. También esta preparación se hace, se puede freír el plátano. Ya casi va a estar, que es rico, que queremos que quede blandito. Lo queremos aplastar con ajo, mantequilla y saborizarlo. Tenemos aquí un piloncillo donde vamos a machucar. Aquí, porque es un machacado. Aquí vamos a machacar entonces el plátano. Ya el plátano está suave. Vamos a irlo sacando, miren. Lo que queremos hacer es que vamos a poner un poquito de plátano que está bien, bien caliente. Le vamos a poner acá un poco de mantequilla, un poquito de ajo para que se vaya combinando todos esos sabores deliciosos. Le vamos a poner un poco de sal y machacamos. Y machacamos. Mira qué rico. En este momento, invita a los niños a que los acompañen en la cocina para que les ayuden a hacer preparaciones como estas. Bueno, vamos a, mira, aquí ya queda el machacado, es como un puré. Ahí le vamos a echar el otro y lo vamos a seguir machacando. Echándole siempre ojo a la salsa, al chutney que vamos a acompañarlo. Y al pescado. Siempre echándole ojo para que no se nos vaya a secar. Le vamos a echar un poquito de agua a la salsa para que bote todos los sabores. A ver, aquí vamos a seguir haciendo el puré. El machacado de plátano verde. Eso también se puede servir en este piloncillo. Se puede acompañar con carne, con chicharrón, con un huevito frito, con longaniza, con lo que usted quiera. Es un machacado de plátano. Es delicioso. Y rústico. Y sobre todo, muy fácil de hacer. A ver el otro pedazo. Esto que estamos haciendo es una porción. Esto es como más o menos medio plátano. Lo vamos a tener ahí. De lo que vamos a sacar después, vamos a sacarlo de ahí cuando ya estemos listos a emplatar. Deliciosísimo. Una gota más de mantequilla por sabor, por textura. Se me hace agua a la boca. De verdad que se me hace agua a la boca. Con estas preparaciones tan ricas, tan fáciles y tan deliciosas. Y sobre todo con ingredientes que tenemos en la nebra. Vamos a reservar entonces esto mientras tanto. Miremos el pescado. Lo que queremos es... ¡Ulalá! Míreme este color. Eso es el colorcito y el crujiente que nos da la harina de maíz. Que es muy rica, muy rico, muy rico. Bueno, esto ya casi va a estar. Como les dije, una preparación muy, muy rápida. Le vamos a echar el toque de azúcar morena. Le vamos a echar un toque, unas dos cucharaditas de azúcar morena. Tampoco queremos que la salsa sea muy dulce. A ver cómo va. Queremos que la piña se vaya soltando todos los sabores que tiene. Sacaré melice. Para poder acompañar el pescado. Delicioso. Es una combinación muy rica. Puede sustituir la piña por cualquier otro ingrediente que le guste. Le vamos a echar entonces una gotica. Yo aquí tengo una poquito de cebollita picada, blanca. Que es como para que le mate un poquito el dulzor. Y le lleve un poquito más como al lado salado. Listo, ya. Perfecto. Mientras tanto, como ya todo esto va a estar, les dije, una preparación muy rápida. Entonces, vamos a comenzar a emplatar. Vamos a hacer como un quenel. Como si fuera un... El machacado aquí bien, bien rústico lo vamos a servir. No queremos algo muy trabajado, ¿no? Queremos algo que sea rústico. Que muestre, pues, los sabores de nosotros. Que muestren las preparaciones de nuestros ancestros. Y esto... Y aquí le vamos a poner entonces el pescado. Que ya está perfectamente cocinado, crujientico. No, mire qué delicia. Y sobre todo, míreme este color tan hermoso que tiene el pescado. Aquí ya está el pescado. El cual vamos a bañar con esta salsa chutney de piña. Mire qué delicia. Es una receta muy rápida, muy fácil. Un poquito de cilantro también por color. Y, señores, hemos terminado. Les quiero presentar aquí nuestro filete de pescado. En una cama de machucado de plátano verde. Con un chutney o una salsa rústica de piña. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Chef María Cata, Hogar TV. Para que vean recetas como esas y muchísimos más. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.